El tráfico ilegal de fauna y flora silvestre es considerado una de las principales causas de pérdida de la biodiversidad en el país, encontrándose que entre los años 2005 hasta la fecha, según información reportada por las autoridades ambientales regionales, se decomisaron 136.345 ejemplares individuos de fauna silvestre entre reptiles, aves y mamíferos. Pero esta cifra ha disminuido gracias a la rápida acción de las autoridades, que como la Policía Nacional Ambiental viene adelantando en todo el país. Bueno, en la plaza de Restrepo en día de hoy vamos a hacer un control de verificación de tenencia de fauna silvestre, ya que en estos lugares no se puede comercializar este tipo de especies, ya que es un delito y está prohibido según la ley 599. ¿Cómo hacen ustedes para verificar que fauna es endémica y que no debe ser traficada de las especies que de alguna manera se puede permitir su tenencia legal? Bueno, y nosotros manejamos cierta información y se manejan unos libros rojos, que son las especies que están amenazadas. Estas especies, cada policía está capacitado, cada uno tiene una idoneidad y nosotros sabemos simplemente con un registro que hagamos en el establecimiento cuál especie de silvestre y cuál especie se puede comercializar. Si tienen alguna especie de silvestre, se entra ya al decomiso o la incautación por parte de nosotros, por parte de la Policía Ambiental Ecológica, quienes la dejamos a disposición de la Secretaría Distrital de Ambiente, que es la autoridad competente acá en Bogotá, para que ellos le hagan el proceso de rehabilitación y en algún momento, si se puede dar, se da nuevamente reintegrada su hábitat natural. Aunque para muchos nos puede resultar difícil ver estas imágenes de fauna en cautiverio, las especies que allí se encuentran tienen las condiciones para ser animales domésticos. Sin embargo, la tenencia de estas especies se debe hacer en condiciones dignas. Esto es una especie muy parecida a un loro fish, estos son parecidos a los lores, pero son unos pajaritos, se llaman loros fishers. Ellos son domésticos y se pueden comercializar sin ningún inconveniente. Ellos son de nido, ellos se pueden comercializar sin ningún problema. ¿Y ellos de alguna manera están adaptados para vivir en ese medio? Sí, sí, claro. Tenga en cuenta en esta próxima temporada de vacaciones, si viaja por carretera o su lugar de destino está cerca de zonas de alta concentración de fauna silvestre, absténgase de comprar o traer una especie animal endémica, ya que peligraría la salud del animal y en muchos casos la salud humana. Estas especies silvestres deben estar en su hábitat. O sea, pueden ser muy bonitos, muy llamativos, pero ellos tienen su hogar y como ciudadanos dejarlos en su lugar. Los micos, las ardillas, todos estos son especies que sufren ahorita en esta temporada decembrina. Entonces es como hacerle una invitación a la comunidad que tengamos una Navidad en paz con la naturaleza. No solo con nuestras familias, sino también con la naturaleza. Ellos también tienen derechos, también merecen vivir y estar en su hábitat natural, porque para eso fueron creados, para estar en su hábitat natural y no para estar en nuestros hogares. La próxima semana conoceremos las consecuencias del tráfico ilegal, un negocio que en muchos casos le arruina la vida a nuestras especies de fauna nacional.